Arreglame esto, porque yo voy como si fuera como en una ambulancia. Ay, no, ya no te acostumbrada a eso tú. ¿Eh? Aquí. Tú le das atrás al lado. No, pero es aquí. Ah, ok. Mira, oh, pero claro. Una cosa de vestir esta. Mira, yo, déjame decirte una cosa. Yo prefiero mi carro, mi cosita de... Y no estos carros, yo me borco aquí. No, me borco. Porque es que esto es demasiado para mí. ¿De qué año he hecho? Del 2023. Ah, pues te hiciste un gasto.